California alcanza tres hitos en su lucha contra el coronavirus. A partir de hoy viernes, toda persona de 16 o más años es elegible para recibir una vacuna. Siguen bajando el número de infecciones, hospitalizaciones y muertes por el COVID-19. Y según el gobernador Gavin Newsom, 50%, la mitad de la población del estado de California que es elegible ha recibido una vacuna. El gobernador celebró el logro de haber administrado más de 24 millones de vacunas, pero dijo que el suministro de dosis que recibe el estado no es suficiente para acelerar aún más el proceso de vacunación. Afortunadamente, California y el condado de Los Ángeles aún no han visto los aumentos que están experimentando muchos otros estados y comunidades en todo el país. En Los Ángeles, que llegó a ser el epicentro del coronavirus en el estado, el jueves se registró el nivel más bajo de positividad, el 1,1%. Las actuales condiciones están impulsando a más reaperturas y un camino cauteloso hacia la normalidad. Entre las reaperturas más anticipadas, Universal Studios Hollywood, con capacidad reducida, volvió a recibir al público, permitiendo la entrada solo a residentes de California. También se están implementando numerosas medidas de seguridad, incluyendo controles de temperatura y el uso obligatorio de mascarillas. Para los primeros en entrar, lo único importante fue disfrutar del parque de diversión después de un año de aislamiento. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.